Tenemos una llamada telefónica a Adriana Sibori. Todas esas muchachas merecen, bueno, un reconocimiento eterno y gigantesco de nosotros. Adriana, ¿cómo se llama? Madeleine, Adriana y todos los muchachos y muchachas de Telesur, de Venezolana Televisión, que están allá de hace dos semanas en las calles, arriesgando su vida para transmitir la verdad al mundo, la verdad de Honduras, la verdad del pueblo de Honduras. Adriana, ¿tú estás allí? Aquí estoy, presidente. Me gusta saludarlos. Qué gusto de oírte y conversar contigo desde aquí, desde La Victoria, aquí en Aragua. ¿Y cuál es? Dime. Le digo que se puede caer esta llamada en cualquier momento, porque acá se cortan las comunicaciones, los teléfonos nos están escuchando todo el tiempo, así que si se corta, volvemos a intentarlo. Correcto. Entonces dime, ¿cuál es la situación que ustedes están viviendo? Ayer, ayer por la noche, llegaron al hotel donde estábamos policías, policías, unos encapuchados, muchos con armas, se llevaron a parte de nuestro equipo, parte de BTV, parte de Pelesur, estuvieron secuestrados varias horas, los amenazaron, les decían a los chicos que no fuéramos de aquí. Ya es la segunda vez que nos hacen, presidente, esto. Que nos siguiéramos transmitiendo, que nos podían matar. Uno de ellos dijo también, que si sacaron al presidente como lo sacaron, imagínense lo que se puede hacer. Todas las amenazas, estuvieron hasta las 2 de la mañana detenidos, secuestrados por la policía, esta vez la anterior vez fue por los militares, todas amenazas. Tenemos, cada vez que vamos a trabajar también, hemos, bueno, nos hemos dado cuenta que nos siguen, o sea, todo el tiempo con esa tensión, con esa tensión del trabajo. Y bueno, estamos en un golpe de Estado y eso es evidente, eso hace evidente que esto es un golpe de Estado para nosotros y yo creo que para el mundo. Todo el tiempo amenazado, todo el tiempo amenazado, ¿por qué? Por transmitir lo que pasa en este país. Entonces, así es el trabajo constante, una tensión constante, todo el tiempo así. Nos secuestraban en la segunda vez, nos sacan de los hoteles a puntas de armas, nos amenazan. Así hemos pasado trabajando todo el tiempo y seguimos transmitiendo con eso, presidente. Bueno, de allí lo que ya comentábamos, Adriana, vaya nuestro humilde reconocimiento a ustedes por esa batalla que están dando por la dignidad de su profesión, en primer lugar, del periodismo verdadero y bueno, por informar la verdad al mundo. Ahora, Adriana, ¿y en este momento ustedes están dónde? Si se puede saber. En este momento, ellos nos dejaron ayer en la noche, todos los policías, no nos dejaban salir. O sea, todo el que sea venezolano, todo el que trabajaba para Teletur, todo el que trabajaba para TV venezolano, nicaragüense, no nos dejaban salir, no nos dejaban entrar a nadie. Entonces, en la mañana, que había muchos medios acá hace un rato, entonces se fueron los dos policías. Independientemente de eso, seguimos amenazados, porque nos dicen que nos van a llegar por la migración, nos van a llegar, o sea, todo el tiempo así. O sea, la policía nos dejó, o sea, nos dejó, nos cerró el hotel sin poder salir, sin poder salir de ningún lado, sin poder entrar a ningún lado. Hasta que vieron a los demás medios, hasta que vinieron personas de derechos humanos hasta acá, entonces ahí ellos se fueron callados. Independientemente, también vimos a policías vestidos de civil por aquí adentro por el lobby. O ahora no lo ven, presidente. Bueno, Adriana, por favor, yo te ruego que tengan ustedes muchas precauciones. Ustedes saben desenvolverse, yo te he visto a ti, tú eres una campeona en la calle con ese micrófono, con el pueblo, entrevistando al pueblo, dándole el pecho a los golpistas, a los gorilas. Es una tarea heroica, no estoy exagerando. Ustedes son héroes y heroínas, y así los reconocemos. Pero bueno, cuídense, cuídense, que no los queremos mártires. No los queremos mártires. Hagan todo lo que tengan que hacer. Allí está nuestra embajada, aun cuando decidimos retirar el embajador, pues está nuestra embajada con un personal, y estamos en pleno contacto para hacer lo que haya que hacer. Yo denuncio al gobierno gorila de Honduras, al señor Gorileti, y a todos los que le apoyan, al alto mando militar y policial de Honduras, si algo llegara a pasarle, bueno, a los periodistas de Telesur, camarógrafo personal que con ellos trabaja, labora, a los de Venezolana de Televisión, también. Se hacen responsables. ¿Eh? Se hacen responsables. Adriana, recibe un beso, un abrazo, y yo pues estaré en contacto con ustedes. En contacto con... Gracias, presidente. ...por distintas vías, y sigan ustedes, a pesar de las dificultades, acompañando a ese pueblo como ustedes lo saben hacer tú, la Madeleine, y todo el equipo, Adriana. Gracias, presidente. Así es, también.